El Metro de Medellín denuncia la falta de cultura ciudadana con el tranvía de Ayacucho, vehículos mal parqueados y el mal uso del corredor tranviario. Tenemos algunos casos puntuales que ya son mucho menores a los que teníamos al principio y es que algunos conductores, digamos que parquean sus vehículos en el corredor tranviario. La invitación que nosotros hacemos en forma cordial es que a que se respete la norma, el corredor tranviario debe estar despejado. La Secretaría de Movilidad informó que se incrementarán los operativos en la zona. Básicamente entendemos cuál es la problemática que tenemos en el corredor tranviario y en sus alrededores. Tenemos zonas de estacionamiento por parte de los vehículos, mal estacionados en zonas duras y ante jardines. ¿Qué es lo que está pasando con ello? Que eso nos genera riesgos a la comunidad y también a la circulación del tranvía. Por lo tanto, a eso invitamos a tener una mejor cultura para que no tengamos que llegar a la parte de control. Quienes parqueen en zonas no permitidas tendrán sanciones económicas y hasta 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.